Hola peña de Youtube Aquí Manuel en Malón En un live de... Mortal Kombat, vale Por lo pronto empezamos fatal Este rival Le gusta estar mucho por el aire Mierda, me ha pillado usando la furia Bueno, intentando ponérmela Más bien Vamos a dejarlo ahí, vale La verdad es que la furia bien usada Joder, hace La vida más difícil a los rivales Y no veas, hablando de difícil y no difícil Me estoy quedando con la copla ya Pero tampoco demasiado ¿Saben? Porque vuelvo a pillar Porque vuelvo a pillar Lagazo que no se ha notado Joder, vamos Me ha pillado Pero por todo el lagazo que arrastro Madre mía, madre mía Imposible Vamos, me llevo a escapar de eso Me corono aquí el Raider Tirón Ya está, ya está, me tiene esta primera ronda Y ya está, bueno, nada ¿Qué se le va a hacer? La batalla y yo somos uno Venga, toma el tubo ¡Ay! Mierda, no lo quería para su coche No lo quería para su coche Pero esta, este si la quieres para ti Toma ya Esto para que se despeje la garganta Porque vamos, este tío Jolín Con el árbol de poseído Me trae ya por la calle de la amargura Venga, tírate otra vez Anda, tírate otra vez No, no te vas a tirar ¿Qué? ¿Ahora qué? ¿A qué duele? ¿Cómo la niña te mete? Mierda Ha pillado usando la furia ¡Mierda! Venga, venga Levántate otra vez Venga, ya está Ha pillado en el aire Ya me estoy quedando con el tema, eh A este tío le gusta mucho tirarse de arriba abajo Así que nada Otra vez Si quiere, pues otra vez ¡Ay! Ya te estaba viendo yo ya Mierda, mierda Lo dicho Joder Este se tiene muy bien aprendida la cadena, eh Bien Y si no me coge ¡Ay, qué monstruo! ¡Ay, qué monstruo el tío! Vale, vale ¡Ven! Déjate de tanto saltar Ahí lo tienes ¿Qué? Duele más con la furia, eh ¿A qué duele más mi niña con la furia? Que mi niña es una furiosa ¡Oh! Ven para acá Ven para acá Que de estas no te escapas Casi ni queriendo ¿Qué? 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 ¡Uish! Casi te me escapas Pero nada de nada Bueno, nada Hora de... Ahora venga Vuela de esta ¡Joder! ¡Mierda! No me ha salido el Fatality Eso que es a media distancia Y es uno de los más facilitos que he puesto El secundario de esta Sí, la chavala Iba a decir Titi Eso suena feo Pero bueno, nada Menudo primer combate, ¿vale? Menudo primer combate A el tío le gustaba de tirarse ¿Para qué? Y la angelita esta Con los abanicos Haciendo los barredores De abajo arriba ¡Joder! Es peligrosa, ¿vale? Es peligrosa Ella y todos los personajes Pero ella Vamos a poner que sí también Bueno Siguiente combate Contra Ermac Llevo el traje de retornada Uno de los trajes más aburridos De conseguir Y vamos a lo que vamos Que a lo que vamos es A dar hostias Uy, el señor Ermac Vale, que bien lo ha hecho La verdad es que lo he Subestivado mucho, muchísimo Por favor No, 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 no No hagas lo que yo pienso Que vas a estar todo rato ¿Vale? Vale, campeón Ven para acá Vale, bien Este sabe de lo que va al juego Bien Joder Ay, yo también sé Un poquillo Vamos Abanicos Uy Uy, tío Vamos Bien Me va a querer colar él Super Pues para cuando pueda Ya lo sabía yo Ay 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 Que te estaba viendo Menos mal que ya la conexión Más 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 o menos Fluida ya va Porque antes Joder, macho Y menudas partidas ya que llevo No me he caído veces Vamos Oh ¿Qué ha sido eso? ¿En serio? Bueno Sea como sea Por mí estupendo Ven para acá Jugando a los piratas Eh Vale, vale Venga, señor capitán pirata Mierda Mejor que me deje Mejor que me deje de tonterías No voy a poder usar la furia Ni queriendo Vamos Bien 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 Joder Que tío ¿Qué está esperando? Echarme el super, ¿no? Bien Ya lo sabía yo Que este no se iba tranquilo Sin echarme su super Joder Pues también las ha acumulado muy rápido ¿Saben? Lo que también se está llevando Una zumbada buena Y se está protegiendo bien Así que vale Muy bien La verdad es que sí Lo ha hecho muy bien el rival Bueno, venga Vamos a dejarnos de rollo Quisiera usar la furia Que antes lo he dicho Cuando quiero usarla No me sale Cuando no quiero usarla Me sale Y me quedo Pues prácticamente Delante del enemigo En plan ¿Me puedes pegar? Y el enemigo Pues claro, Manuel Claro que te pego Joder Este no se repite ¿Saben? No se repite No No se repite No se repite No No se repite Vamos Toma patada Anda Me voy a empezar a mosquear Y a tirar ya abanicos ¿Eh? Y no quiero hacerlo Y no quiero hacerlo Vamos Cerdo ¡Ay! No, tía Joder Que eso es la coña esa tuya ¡Ay! ¡Ay! Ven Teletranspórtate Anda Que lo estás deseando Teletranspórtate No En serio Teletranspórtate Venga Ahí lo tiene Campeón Que eres muy pesado ¿Eh? 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 Venga Ahí lo tienes Fatality Y uff Vaya rival Vaya rival Pero bueno Por lo menos Este Tenía más técnica Que el primero Que aquel primero Se sabía Vamos La combinación Esa nada más Atacar desde arriba Esperar al rebote abajo Pillarme con el demonio Darme otro cuchillazo Y se acabó Así todo el rato Bueno Buen combate Por lo menos este rival Ha sido muchísimo Muchísimo mejor Y anda que lo dicho Los combates que llevo también Uff 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 Bueno ¿Por qué no me callaré la boca? Aquí hay otro Kenshin Pues nada Allá que lo llevamos Allá que lo llevamos Bam Bam Bien No Esto Ahí estamos La furia Vale Joder Venga Pesado Vamos Pesado Venga Bien ahí Por mi parte Uff Uff Que bien ¿Qué dices? Ay ¿En serio? ¿Qué pasa? Eso es Tongo Pero vamos En toda la condición Aquí que te tengo Corriendo con la princesa Corrimiento del asesino O algo así se llama eso Y Vale Bien hecho ahí ¿Qué está buscando? La distancia Que tío Bueno A ver si me puedo escapar De su Golpe especial De su X-Ray Porque seguramente Atención ¿Qué? ¿Lo haces o no lo haces? ¿Qué Joputa eres ¿No? ¿Qué joputilla eres ¿No? Te la tienes sabida ya ¿Eh? Ven para acá Joder Y te ha pillado con Y te he pillado con La furia Uff Uff Verán Ven para acá Otra vez Salto ahí Bien Bien Esta técnica La verdad es que Salva mucho A este personaje Pero mucho Este porque no me hace Su X-Ray Estoy empezando a mosquear Ya un rato Si no me lo hace él a mí Se lo hago yo a él Vamos Venga Ha venido a tragárselo Estupendo Lo dicho Si no se lo hacía yo a él Él me lo haría a mí Y si no yo a él Bueno Menos más Yo me he adelantado Venga tira ahora Tira Tira Que lo estás deseando Toma Anda Chulo Venga Ay ¿Qué? Te ha sorprendido eso ¿No? Ven para acá Toma Y toma Chulo Pues nada En 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 No es En 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 Aquí lo tenemos Pues nada Buf Empezamos con Kenshin Acabamos con Kenshin Pero bueno Este no se tenía el papel Tan bien aprendido Como el anterior Vaya tardecilla que me he llevado Vaya tardecilla que me he llevado No se han caído veces En los servidores No he tenido Relentizaciones Me ha tocado contra un Pro que me ha dado Vamos La del Purpo Pero bueno Dentro que cabe Aquí tienen los tres mejores Gameplays que Me he podido sacar Y con la amiga Milena La verdad es que sí Cuando se usa Furia con su árbol de asesino Si sabemos usarlo Joder Lo que quita Vale Joder Lo que quita Pero claro Es muy Muy poco tiempo Otros jugadores Como Jason Kotal Kahn Tienen cosas así Similares Pero a cambio Se quitan vida Bueno Nada Ahí lo tienen La verdad Siento no haber Poder Haberle hecho El primer Fatality Al primero Se me ha escapado Pero bueno Nada Gracias por haberme visto Y un abrazo a todos Recuerda Dale al like Comenta Suscríbete Y descarga mi app Para mucho 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 Más Gracias Gracias